¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video en YouTube, el día de hoy les traigo la mejor clase del CAR 98 para Warzone. La verdad, esta clase simplemente está demasiado rota, baja de un tiro a la cabeza y, como siempre, aquí les traigo la mejor clase. Y antes de empezar con el video, no olviden dejar ese likeazo y suscribirse que me apoyas un montón. Ya lo dejo con el video. ¡Chimia, baby! ¡Predactiva, gente! ¡Para que voten, güey! ¡Come on, baby! ¡Egan! Traigo ganas de regalar un pase de batalla, güey. ¿Qué pedo? ¿Jalan o qué? ¿Jalan o no jalan? ¡Comenten uno en el chat si quieren que regale un pase de batalla, güey! ¡Oh, my God, baby! ¡Come on! ¡Fuck, man! ¡No mames, güey! ¡Ja, ja! ¡Enemigüe! ¡Ojetivos de la recompensa listos! ¡Vamos! ¡No! ¡No se me ha curado la vida! ¡No! ¡Mierda, hijo de perra! ¡Gerardo! Literalmente es el comentario que menos sentido le he dado al día de hoy, güey. ¡Gerardo! ¡Oh, my God, güey! ¡Rodolforios! ¡Con esa Prime, güey! Una disculpa, hermano. Las alertas están bugueadísimas, hermano. Pero muchas gracias, güey, por esa Prime, güey. Gente, por favor, güey. ¡W se necesita para el Rodolfo! ¡Pinche besote, hermanito! ¡Muchas gracias, güey! Por la subprime al canal, güey. ¡No mames, güey! ¡Qué pego! ¡Por favor, gente! ¡Quiero ver a todos comentando la palabra W, güey! ¡Quiero ver ese hype en el chat, güey! ¡Dejen de ser mamadas, compa! Me calenté, me pongo una disculpa. ¡Cabrón! Nada, no fallo el día de hoy, pero creo que no estoy fallando, güey. ¡¿Qué onda tú y yo?! ¿Cómo anda, papito? Ya, güey, ya, por favor, güey. ¡Manéame, Activision! Pido lo que estoy jugando, bro, el día de hoy. ¡Ay, ay, ay! ¡Ese vato, güey! ¡Fue el Jimmy Neutron, güey, por la cabezota! Pero por la de abajo. A mí me dicen el Jimmy Neutron, raza, por la cabezota que tengo ahí abajo, güey. ¡Cabrón! O nada que ver. ¡Solicito visión de ataque! ¡Solicito marcado! ¡Ojetivo de resistencia de... ¡Recebimos el contrato! ¡Caray! ¿Así no era, no? ¡Cingada, me mamá, nieve! ¡Vamos, gente! Recuerden que si ganamos esta partida y una más, tenemos contrato de nuclear, gente. ¡Aquí vos! ¡Qué rollo mi hermit! ¿Cómo andas? Tenemos un equipo de que... En una liga de fútbol 7 y ahí jugamos. Pero ya tenemos como dos temporadas sin jugar. ¡Yo soy una verga hecha para el fútbol! Me dicen el portero porque me las trago todas. ¡Vamos! ¡Aquí me dicen la coladera! ¡Cabrón! ¡Qué pedo, carnita! ¡Andas full damer, eh! Tranquilo, güey. ¡Tacos de birria, güey! ¡Lo mandé a la birrería para ahí! Pero una mamá, si no lo he rematado, claro. ¡Vamos! ¡Giggis, papá! ¡Let's fucking go, güey! Estamos en una partida de nuclear, gente. ¡Haz una partida de nuclear, güey! ¡Te meto en la liga, mi amor! ¡Cabrón! ¡No hay enemigos arriba! ¡No hay enemigos arriba! ¡No hay enemigos arriba! ¡No hay enemigos arriba! ¡Oh, es que no caiga el dron porque me iba a matar eso! ¡No hay enemigos arriba! ¡No hay enemigos arriba! ¡Le salvé la vida al cabrón de arriba, güey! ¡Te play 5 porque me gusta, pa' ahí! ¡Por gusto! ¡No, otra escopeta, güey! ¡Qué asco! ¡Hul, asqueroso este batu, güey! ¡Con escopeta, mejor nada, güey! ¡Los enemigos se están cayendo en la zona! ¡Vigilen el cielo! ¡El gas está avanzando! Pero, pues, por el momento sí te funcionan, ¿sabes? O sea, lo que te vayan a ayudar, pues, sí te van a hacer paro, ¿sabes? ¡Ey, Slinky! ¡Girás por ese azul de nivel 1, carnalito! ¡Muchas gracias, güey! ¡Un pinche besote! ¿Usted quiere ver un spam de WC en el Chaparles Linkley? ¡Muchas gracias, kaka, carnal! ¡Bienvenido a la WC en el Chaparles! ¡Fucking go, baby! ¡Fulldamer ese vato ya en zona, güey! ¡No, no caigas, hermano! ¡Te voy a matar, no caigas, por favor, no! ¡Oy, no, la fallé! ¡El enemigo está en la zona! ¡Vayamos con sigilo o usemos el agua para escondernos! ¡No, no, no! ¡WTF! ¿Cómo lo viste? ¡Pues estoy hacking, hermano! ¡Pokem amón! ¿Se va yo al gimnasio o no se va yo al gimnasio? ¡Te voy a matar, murió al abuel! ¡Gracias! ¡No! WOO etgia, tranquila, tranquila... ¡ actressas sonido y Wade! ¡ colocas sin miras! ¡Qué tal tienes ven nivel emocionado! ¡Torgas sin miras! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Ey anyone! ¡Textum! ¡Qué tal! Enemigo entrando en el área. ¡El diablo! ¡Joder, cabrón! ¡El diablo, cabrón! ¡Ay, qué naco, güey! ¡Tap, tap, tap! ¡Full desvelado viendo al Panaguchi! ¡Vale, go, pa! ¡Bora! ¡Liquidación activa! ¡Yo! ¡Let's go, millapet! ¡Uy, cabrón! ¡Gracias por la sub de regalo, millapet! ¡Let's go, baby! ¡Rasa, W sin el chapa de Jaffet, güey! ¡Un pinche besote, cabrón! ¡Gracias por la sub de regalo, torrezco bastante, güey! ¿Quieres que me haga un trickshot? ¿Cuánto me dan? ¿A que me haga un trickshot? El resurgimiento terminará. ¡Que valga la pena! ¡Una sub si me debe! ¿Quieren que me haga un trickshot? Ahí les va. ¡Voy por ti, pendejo! ¡Voy por ti, pendejo! ¡Basta por un! ¡Llevo 30 bajas, güey! ¿En qué momento? No mames, literalmente ando chileando, güey. Estoy jugando con una mano, güey. Con la tele apagada, güey. No mames, de chingada, güey. ¡Ah! ¡Me la pego! ¡Chingas a tu madre! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Mama! ¡A retirarse! ¡Hostia, tío! ¡Que yo nunca me tiro ahora! ¡Let's fucking go, baby! No mames, me asusté, güey. No mames, te lo juro que me asusté, güey. Me pegué el cabello de la vida, güey. ¡Como! No mames, te lo juro que me asusté. ¡No! 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 No! ¡No! 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 Gracias por ver el video.